¡Ooooh! Saca el jambin, compañero, pañero, pañero, pañero… Creo yo va… ¡Jajajaja! Qué commones. Cuando se levantó friteos… ¡Oh! ¡Aquí saco la de Star Wars! Ah, estaba a punto. Let's do this. ¿Surf? ¡Ah, es un surf! Claro. ¡Mola! ¡Hostia, tío! Ahí ve todo. Buena, esa. Serpi. Espera, yo voy contigo. Serpia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué tal, Zelen? Zelen, ¿quieres venir? Sí, hasta luego. Soy el señor de la moche. Sí, sí, sí. ¿Y no hay sal? Pero, pero ¿y yo? ¿Dónde vio? Hay que ir por el centro, no puedes ir por... Y yo intenté apurar y me ha salido mal. Pues yo llevo media cara. Los surges me dan fatal, pero me gustan un montón. No, no. Vamos. No te quedes pillado. Están súper chulos los surfs, tío. Pocos hemos jugado. Hay muy pocos, por eso. Ah, pues sí, sí que hay salto. Pero es el propio mapa, sí. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vámonos, Poncho! ¡Ole los niños de África! ¡Venga, ole! ¡Venga, los niños de África! ¡Máquina los niños! ¡Ole los niños! ¡Goleito! Y la he liado. ¡Ole! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo creo que si pus tocabas ll disciples! ¡Ole! ¡Vamos a ver! ¡A unser oro, Ole! ¡Va! ¡Papa, paga, paga! ¡Peace el medio es hasta el tirón! ¡Iicuuu! ¡Papa, pая, pah! ¡Cuidado la tiempo! ¡ацию, Yeah, Mtfaka, Dodge! ¿Dodge? ¡Oh, yeah! ¡ooo, whofuuu! ¡ Hindi, hihi! ¡A tope! Ha sido brutal. Ha sido brutal. Ha sido brutal, ya está. Vamos, pelota. What the fuck, what the fuck, what the fuck. No debes saltar. Ahora sí debes saltar. ¡No! ¡No! Qué trampas tiene este mapa, pavo. Qué va, es que sois unos mancos. No, 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 no. Oye, cuidadito, loco lo que dice. Hay un par de elementos que son hostiles. Tú sí que eres un hostil. Pues sí, digo sobre todo. No lo sé, no hace falta que me lo juren. Toma, Steel, chavalote. All in one. Pin, pin, pin. A mí esto se me da fatal, pero me encanta. A mí me encantan estas mierdas. Todo lo que sea plataformeo me gusta. Yo de esas cosas digo, sé que se me dan mal, pero me gustan. ¡Pero me gusta! Me da igual quedar el último, me da igual la hostia. Hola. A ver. Sí, sí, vamos a usar la V. Sí, sí, total, porque me cago en la puta. Es que está un poco trampeado. No, ¿para qué saltas hippie colgado? ¡Ay! Hostia, no me ha ido todo el mismo así. Yo es que he saltado como un idiota, no quería saltar. Si esto tiene los turbos para algo. Oh, gracias, Yozan. Me iba a quedar pillado. Mira, colega, siempre estamos pa' apoyarnos. Venga, arriba. El mapa este es tramboliquito, eh. Sí, es trambolicoso. ¡Ojo! 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 ¡Macroturbo! 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 ¡No! ¡Fuck off! ¡Dish nigga! ¡Dish nigga! ¡Dish nigga! ¡Dish nigga! ¡Dish nigga! Vaya, pues el mapa se complica, eh. ¡I'm OK! ¡I'm OK! ¡Pfff! ¡Bueno! ¡I'm OK! ¡Pues ya estaría! ¡He llegao! Es posible que me haya ido al agujero de otro lado, pero… Sí, sí. Mientras cuente… Jeje, hay dos agujeres. ¡Ah, hay dos boquetes! Jeje, jeje, jeje. Déjà vu. I've been in this place before, I'm here on the street, a tu madre. Uy. ¡Ahhh! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Estamos Serpi! ¡Venga! ¡Piensa en Salmuera! ¡Piensa en Salmuera! ¡Venga! ¡Salmuera! ¡Buena Salmuera ahí! ¡Sí, señor! ¡Piensa en Salmuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Salmuera a tope ahí! ¡Sí, señor! ¡Macho tonte! Eh… Y mirad. ¡Hostia, me he quedado gordo! ¡No! 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 ¡Pelota obedece! ¡No! ¡Joder! Jeje, jeje, jeje. La pelota no obedeció. ¡Pelota dijo no! ¡Pelota dijo no! ¡Ay, nay, nay! ¡No te animo! Me lo dejé. Es que me ha chifrado esta puta mierda, no puede ser. Vaya. ¡Hostia, vaya! ¡Ja, ja, ja! Pelota se vuela. Pelota, pórtate bien. ¡No, hija de puta! ¡No, hija de puta! ¡Vamos, hija de puta! ¡Vamos, peloto! ¡Vamos, peloto! No mueras. No mueras, peloto. No mueras. Bien, bien, bien. Me gusta tu rola. ¡Esta rola mola! ¡Esta rola mola! ¡Cómo mola la rola! ¡Esta rola la controla! ¡Bim, bim, 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 bim! Es un mapa… Es un mapa de odio. Es un mapa para nofs. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. ¡Bim, bim, 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 bim! Tiene algunas zonas que dices tú… En todo el bocote. Y de beber albóndigas. O yo en uno. Venga. ¡Como con tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿No me dijiste que jugabas al golf? ¡It's happening again! ¡Ole! 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 ¡Me subo aquí arriba! ¡Me encanta! Ahí está. ¡Ojo! ¡El Rey León a tope! Vamos a ver a Yohan. Es un mundo sin fin… Yohan esquiva. Se mete por el hueco… Espérate, Rey León. No era el ciclo. ¡Ole! ¡Ole! Ahí está grindeando. Te la has jugado un poco. Venga, vámonos. ¡Ole, niños de África! Por aquí. ¡Ahora de izquierda! ¡Ole! ¡Move! ¡Move! Es diez golpes. ¡Diez golpes! A ver, creo que os tengo muy bajitos. Voy a subiros un poco. Vamos. Creo que le ha liado a Parda. Sí. Vale. ¡Déjà vu! ¡La, la, 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 Joacfar! ¡La, la, 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 Joacfar! Vale. ¿A dónde es? Al medio. Bien, 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 bien. Ok. Serpi, venga, un Oyo en uno. No te pido más. No te quedes ahí. No te quedes ahí. No, no, protita. Venga, eso, eso, eso. Esa es mi protita. ¡Ole! ¡Ole! No sé dónde estoy. ¡Ole! Por fin, un Oyo en uno. No me lo creo. Después de 857.331 cagadas. ¡Vámonos! ¡Pim! ¡Pim! ¡Partita! ¡Pim! 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 ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? ¿No le spawn como una rata? No, es que está poniéndonos más volumen. Ah. ¡Ole volumen! Tengo por aquí como… ¡Taca, taca, 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 taca! ¡No! ¡Tenía que haberme metido por el bocate! Bueno… Eso dijo ella. Ah, 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 ah… Hola, ¿qué tal? Soy Colosal. Venga, venga. Bien, bien, Serpi. Bien, 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 bien. Vamos, sigue. Ahí. Bueno, esto la facilito. ¡Fuck! Tenía un momento de trampa, pero… ¡Noooo! ¡Lo podía haber hecho trampeado! ¡Pero no! ¡Ole! Quisiste ser ilegal. No, es que no me he metido por aquí. He caído abajo. Y he dicho, bueno, pues ya… What? ¿What? Bueno, pues ya está. Pues otra vez. Nada, el juego quiere que la meta aquí. A ver. Pero ese otro mal… ¿Sigues abajo si tocas? Si el juego… Si el juego dice que sí… Pues el juego dice que sí… ¡Lol! Si te has cambiado de… ¡Ahora me quiero meter en ese! ¡Ja, ja, ja, ja! Es buena esa. No, no, que se puede, que se puede. Pero es que yo quiero hacer el… El de aquí, joder. Con gira para la derecha ya. Quiero hacer este… Eh… Je, 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 je. Je, je, je. Bueno. He retomado un poco el control. Uy. ¡Ojo! ¡Uff! Tranquilo, loco. Que yo no soy un mancarro como tú. Sí, porque lo has hecho en main. Intento que yo… Bah, ya está. ¿Por qué me he querido complicar aposta, tonto? No, 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 no. ¿Cómo que en siete golpes? Si solo le he tirado tres veces. What the fuck? Y yo… Uff, mamá. ¿Cómo que siete golpes? ¿Lol? 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 ¿Y ahora? A ver… ¡Ah, vale! Ya lo pillé. ¿Cómo es? Eh… Es caída al vacío. ¿Y dónde está la de…? ¡Uh! 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 ¡Ja, ja! ¿Lo conseguiste, en serio? ¡Sí, baby! ¡Ah, la veo! Es… Vale. Es mejor… El tema es intentar no tocar las flechas. Porque yo las toqué y me rebotó mal. No. No. Y ahí… ¡Casi, casi, casi, casi! Uy, Ozone ha llevado bien. Pa' dentro. ¡Buena! Yo toqué antes una flecha y me he echado pa' por culo. Yo he ido con las paredes. ¿Con las paredes? Sí, me he golpeado con las paredes. Sí, ha golpeado con una piedra. Yo he ido del tirón. Yo he ido… Pladeando. ¿Sí? ¿Se puede? Ah, si miras hacia un lado puedes hacer que vaya hacia adelante. No lo sé. Simplemente lo he hecho. Vale, lo estoy viendo, sí. ¡Ay! Ese equipo va a costar más. Ah… Te quedaste fuera, puto. A ver. Uf, con cuidadito, eh. Pelota. Ok. Mierda, pensé que era… Me encanta. ¿Cómo me ha timado el mapa? Tú sí que eres último. No, la… ¡No, hijo de puta! ¡No me hagas eso, hombre! Pues me voy. Hostia, que en este mapa no hay salto. Mierda. Me iba a hacer un pozo. ¡No! ¡Pero tío! Se me podía… Pero deja de… ¡Joder! Tronco. ¿Por qué suma tantos golpes? ¿Verdad? En el de antes te ha sumado el tercero como tres… Me la he hecho. Pero ahora yo llevo siete. Me la he hecho en una y en otro mapa, ¿vale? Buenas tardes. ¡Loco! Mira, me cago en la puta de oro ya. Se acabó. Me voy a otro lado. Os odio. Hala, ya está. ¿Qué estoy haciendo? ¿All? All. Si el juego no quiere… ¡Uuuh! Ahí me he metido yo en una. ¡Fuuuuck! ¡Qué cagada! Claro, porque el noné pone normas custom, el cabrón. Y al poner normas custom… Y encima le he dado sin querer. Le he dado sin querer y acabo de hacer otro golpe. Y metes más penalti, depende de la cagada que hagas. What? Mira, tío. Un tesoro. Me estoy poniendo muy negro, eh. Este es complicadete. ¡Fuuuck! Aún hay salvación. Intenta caer para el izquierdo. Venga, no. ¡Pollas en vinagre! Que sí. Bueno, vale. ¡Coño ya! ¿Nadie? ¡Hostia! Lo tenía que haber dado fuerte. ¡No me jodas, tío! El de la tubería. Ese ha sido súper falso, tío. Tenía que haberla metido ahí. Lo veo, lo veo. ¿Hay salto en esta? Sí. ¡No! Vete a tomar por culo, hijo de puta. Te odio. Ojalá te mueras de sida en el ojo, tío. Y te salga lefa por la oreja, tío. No, no, no. Pinchitos no, pinchitos no. Vale, por el centro, por el centro. Sí, sí, sí. Clávala con, cariño. Vamos, Sergi, vamos. ¡Loco! ¡Uf! Me he saltado justo. Y yo también. No, no, no me jodas. ¿Has visto esto, Uyozan? ¿Has visto esto? A ver, con lo fácil que es, coño. Aquí me quedo. Voy a hacerme un Zelen. A ver qué pasa. ¿Me salvará Zelen? ¿No me salvará? Lo veremos. Cuando llegue. Ahí llega… No. ¿Verdad que no? Había que saltar ahí, vale. Ok. Has perdido toda la fuerza, eh. Has empezado con rebufo y… ¡Loco! Es que no has visto… Bueno, sí has visto la que me han robado antes, ¿no? Cuando entro en el tubito. No, no, no. ¡No! Literal, me he quedado en el blanco del hoyo, eh. O sea, en el blanco del puto hoyo. Voy a asegurar por si acaso. ¿Lol? 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 ¿A dónde vas, pavo? Yo en piso picado, cae en piso picado. ¡Loco, no! ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Golf y Battle Royale? Eh, pues hay mapas de Battle Royale aquí en el Golf, eh. ¿Y qué haces? ¿Pegarte con…? No, eh, no. Es un… Es un mapa con varios hoyos, pero cuando te metes dentro de un hoyo desaparece. Ah, ya, ya. Pero sigues jugando. Está muy divertido, en verdad. Sí. ¿Eh? A ver. ¡Jump! Es que no había visto el puto cartelito de antes. Me cago en la madre que me parís. Claro, lo hemos visto porque te crees que lo mueves. ¡Joder! Puto asco. Madre mía, me he vuelto el último, tío. Me he pasado por boca chancleado. Me cago en tu muerto, eh. Pero… ¿y cómo? Hola. Pues dices salta, pero… Ni pelotas, ¿no? ¡La pelota, viejo! Loco, me estoy cabrando un montón. A ver. Voy a mirar con la V, tío. Ah, vale. Es que hay que meterle a la caseta. ¡Lol! ¿Qué caseta? Fíjate… Arriba del todo. ¿Perdón? Sí, eso lo he entendido, pero ¿cómo se llega? Pues… Creo que ninguno vamos a llegar. A ver. Pero qué caseta. Fíjate que al fondo hay una caseta. ¡Lol! ¡Uy! Casi, chico, chaval. No, no, es complicado. Ya sé cómo se hace. Pues ya lo… O sea, en esto… No, ya no tengo más intento. Según lo que te pase… Te suma más palos. No, si te caes te suma un puñado de puntos. Eso que nos ha pasado, Serena. A todos, en verdad. Hostia. Adiós, chicos. Ha sido un placer. No, en verdad, en serio. Ojo, este es complicado, eh. Está guapo, venga. Vámonos. ¡Olé! Llegas bien, llegas bien. Ese es mi niño. Ese es mi niño. Ya no hay. No habrá por aquí. ¡Me he chocado, tío, con la puta mierda de la piedra! ¡Ah! Bien. 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 ¡Noooooooo! ¡Mal! Sí, literal. No, hombre, no me hagas esto. ¡No me hagas esto, pelota de mierda! Está chungo el mapa, eh. ¡Loco! Es muy complicado, eh. Me voy a hacer montañismo. No, 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 no. Montañ… Vale, me he pasado. Venga, yo hago lo mismo. Vámonos. No vale para nada, mierda. Es un plan nuevo. No hacer eso. ¿Seguro? Sí. Yo creo que sí, vale, eh. No, tienes que caer… ¡Ahí me he caído sin…! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Odio mi vida! Tienes que caer al principio de esa plataforma. Ahí, bien, Jothan. Tú lo haces. Me he chocado con la puta roca que pone jump. Pero es surf y plataforma… ¡Olé! Qué buena esa. Sí, señor. La puta roca que pone jump… Pues ahí me he chocado, tío. Me cago en la puta. Vale. Joder, odio mi vida. Y ahora… Joder, vaya marea. Eh… Bueno, tío. ¿Y qué más quieres que haga? Eh… Hay que ir rebotando en los globos. Pero vamos, ya te digo que es chungo. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Madre mía! Yo no lo vi. ¿Dónde? Eh… Tienes que rebotar… ¿What? ¿En serio? Loco… Loco… Pero si es que no… Tienes que rebotar en los globos… Pero si es que cuando sales… Bueno, y si así reboto ahí, apaga y vámonos. No, no… Se puede, se puede, pero es chunguísimo, pavo. ¿Qué dice, Chol? ¿Qué dice? ¡Me he bugueao! ¡Me he puto bugueao! Tienes que jugar con… Los golpes… ¡Aaah! De globo. Y mucho con el giro. Tienes que dar unos giros de la hostia. Ah, que estás masheando el espacio a tope. Sí. Amigo… Y girando muchísimo… No sabía yo que se podía volar. Y no… Y tienes que abusar muchísimo del giro del ratón. Ah, ¿se gira con el ratón o qué? ¿Qué haces el giro del ratón? Perdón, con el AD. Vas mal, Joseph. Ya, lo he intentado de hacer una guarería, pero no valía. Suele pasar. Tienes que girar un poco al ratón. Mirar la AD a tope. Yo me he bugueao dos veces, o sea… Yo rebote en todas, por si acaso, Joseph. No, ahí ya… Imposible. Pero, vamos a ver. Síguelo en flecha. ¿Sabes lo que te digo? En ese hay que rebotar también donde pone la flecha, ¿no? ¡Ojo! Ojo que llegas, eh. Ojo que vas. Va, 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 va. Llegas, llegas. Hijo de perra, qué buena. Se va… ¡Ush! Qué buena, qué buena, Joseph. Casi se va al borde, tío. Ganarme así. Pero lo ha hecho. Buena, buena. Muy buena, muy buena, muy buena. De manera de cogerte rebufo. Bueno, aquí con calma. Hostia, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vale, no tanta calma, quizás, Serpi. Hola. Hola. Bueno, pues estamos apañados. Hostia, guau, ¿cómo está esto? Venga, hombre, entra ahí. Entra ahí, entra ahí. No me jodas, entra ahí en un momento, cabrón. ¿Qué te costaba? ¿Yo dónde voy? ¿Y yo? Yo me… Yo lo he hecho mal. Sí. Vale, sabiendo que se puede volar… Es un poco más fácil. No me jodas, en serio, tío. Venga, unos milímetros más. A la segunda. Vale, bien. Uf, podría haber sido peor. Vale. Vale, venga. La verdad… Es que yo sabía muy mal en el golfing. Vale, una cosa es el golfing y otra cosa es… Esta wea. ¿Pero por qué vas recto? Es que… Puede ser. Vale, yo esto no lo hago ni de poder. Tío, que sí, que sí. Un mes de ilusión. Giro de izquierda. Giro de izquierda, vamos. Ahora salta. ¿Sabes qué pasa? Creo que si le das a la F… Espacio derecha, espacio derecha. Si le das a la F, creo que te suma como cinco golpes, ¿sabes? Tienes que dejarte morir. Sí, pero a veces no te cuento. Pero es que no tienes que caer ahí. Tienes que caer en la rampa de arriba. Oh, sí. Buena, Luis. No me vas a empujar. A ver si llega con fuerte y me empuja, pero no. No paso, no paso. Vaya. Vaya. Bueno, no… Hostia. Al menos era una de surf normal. Si llega a ser una de las de saltar chungo. Dios, ¿esto qué es? ¿Un combate de monos o qué? No, menos. Está guapísimo. ¡No! Ush. Qué hijo de puta ahí que a ti te salió bien. Mierda, podría haber este rampo. Venga, vamos, Cholo. Vale, voy bien, voy bien. Yo el surf… Surf… Sí. Te suma tres golpes cada vez que la cagas. Y si le das a la F, creo que te suma como cinco. No, es el mismo. Lo que pasa es que considera que has caído por el mapa. Pues que sepas que eres gay. Eh, sí. ¿Qué pasa? Creo que hay que ir pelea. No, no llego, no llego. Uh, sí, sí. No me jodas. 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 ¡No me jodas! ¡Púdrate, cabrón! ¡Te odio! ¡Hijo de puta! Es complicado, es difícil. Que va, tío. La tenía casi. Y si saltas mucho, pierdes velocidad… La tenía yo hecha casi. He caído al lado de la puta meta. ¡Otra vez! Venga, no pierdas velocidad, pelota. Bien, bien. Bien, 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 bien. Vale. Vale, vámonos. No, ¿y empezó al principio, señor Parón? Sí. Vamos, peloto. Vamos, peloto. ¿Y ahora? Sigue. What? ¿Y ahora? ¡No me jodas! Has llegado al mindfuck donde he llegado yo, sí. ¡Ja, ja! Pero lo que lo tenís. Y ahora también. Oye, voy a estar un rato de paseo. Vale, bien. ¡Joder! Olé, 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 olé. No dos golpes ni tan mal. Nos vamos. Venga, giro izquierda, giro derecha. ¡Oh! ¡Olé! Y bueno… ¡Diosas! 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 Utilizamos el salto del tigre y la cagamos aquí. ¡No! ¡Diosas, tú puedes! Seguimos con el salto del tigre por derecha y continuamos cagándola un poquito más. ¡Oh, shit! ¡Sí! ¡Sí! Ahora utilizamos el barrido de derecha de… ¡No! ¡Me cago en la puta! Y a tomar por culo yo. Y último intento. ¡Diosas! Ah, vale. Y tiempo. No, es que se cago sin tiempo. Ah, esto es bajar por la montaña. Esto… Yo soy montañista. No me jodas, tío. O sea, este mapa tiene que ser mío. Venga, pelota de mierda. Sigue. Gracias, eh. Venga, bien. Easy. Sigue, pelota. Sigue, pelota. ¡No! ¡No, hijo de puta! ¡Vamos! 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 Soy asturiano. O sea, este mapa… Este mapa ayer era mío, guaje. ¿Pero lo había dicho? Este mapa… Casi. 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 Sí. ¿Ves? Montañas asturias, tío. Estudié mío. Guaje. Guaje. Tranquiliza. ¡Me cago en mi puta madre! Si te pasa por no ser asturiano, meu. Meu. Si te hablo en galego, no sé por qué, pero… Meu. Porque no tenés identidad. Javier, muchas gracias, tío, por las dietas estrellitas. Venga, termina ya de caer y déjame tirar otra vez. Vaya, ya, hombre. Me cago en mi puta madre. Ah, vale. Ah, vale. Vaya. ¡Salta! ¡Salta, gordo! ¡Cojo! Coge Velocity, que la otra es que ha sido muy lento. Esta es la buena. Esta es la buena. ¡Pim! A ver cómo se… ¡Aaaaaaah! Por no haber saltao. Mira que antes he saltao y esta no he saltao. ¿Dónde va? Venga, Telen, ¿qué tal? ¿Qué tal por Skyrim? Voy a hacerlo por otro lado. Voy a intentar lo que es distinto. ¿Por qué puedo? Venga. Venga. Que chuta de… ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Vámonos! ¡Vamos, gordo! ¡Eso es! ¡Ole! ¡Ole a la puta mierda! ¡Pim! ¡Vamos! ¡No! Dos segundos. Da igual, da igual. Ya estoy en medio del tiro. Si no se para la bola, no para. ¡Vamos, gordo! ¡Eso es! ¡Grindando! ¡Cómo grinda! ¡Pim! 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 A ver. ¡Puede rebotar! ¡Bien, bien, bien! Antes no he saltado. Ahora voy a saltar. Se ha sido un poco… Se fue un ca… Pero vale. Está salido bien. Venga, Luis. Venga, Luis. ¡Ole! ¡Ahora sí! Sí… Sí, sí. Toma. ¡Ole! Así me gusta meterla a mí. Directa. Joder, qué susto. Imagínate saltando en la cama así. Viva. Vale, vale, vale. Esto empieza mal, eh. Not this way. Not this way. Me quedaba nada. Bueno, venga, me voy a pasar luego, chicos. Pasará, tengo curiosidad. Mira el mapa por debajo. ¡No, no! ¡Poronga, poronga! ¡Poronga gorda! ¡Poronga gorda! ¡Hijo de puta! Bueno, ¿se puede ir del tirón? Sí, se puede. Pero es complicado. ¡Ah, qué nazi! ¡Coño, what the f-! ¡Eh! ¡Me quedo sin golpe! ¡Ay, porque le estoy dando a la F! ¡Seres gilipollas! ¡Déjate morir! ¡No le des a la F, mamón! ¡Déjate morir! ¡Bien, Serpi! ¡No, Serpi! Yo le doy a la F, no me quedo sin golpe. ¡Hola, Serpi! ¡Aparta, coño! ¡Lol, lol, lol! ¡No, no, qué! Es macro chungo, tío. Te suma un punto solo. Hijo de puta lo consigue, ¿sabes? No estarás tú roto, ¿no, puto Yosan? ¡Vamos a ver! Vivo el comunismo. ¡Vámonos! Todo bro que en el cabrón, ¿eh? ¿Dónde estás? No, ni de coña. Sí, 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 sí. ¡Puedes! 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 Luego el Yosan no da ni una. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! Y en Pandaria… ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Que el hijo de puta sigue vivo! ¡¿Cómo lo haces?! ¡Pues saltas en el vuelo! ¡Hostia, no me jodas! Si te paras, si te dejas matar, no te cuenta golpes. Si se me olvidáis, le he estado dando la F como un idiota, tío. No, pero ha jodido el tiempo. Ah, aunque tenga un tiro. Sabérselo ya se lo sabe. ¡Venga, Yosan! ¡Tú puedes! ¡Pim, pim, pom, pim, pim, pom, pim! ¡Ole! ¡Venga, venga, venga! Ahí la tienes. Izquierda. ¡Ojo! Perfecto, perfecto, perfecto. Ya está, ya lo tienes. ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Yolos! O sea, ya no lo tienes. ¡No! ¡Qué pena, corre! ¡A no ser! ¡Vámonos! Lo tiene, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí lo tiene. Ahí lo tienes, ya está. Ya lo tienes. Listo, listo, listo. Ahí lo tienes. La rampa, sí, sí, perfecto. ¡Buena, Yosan! ¡Yosan a tope! Y Yosan representando. Si Yosan gana, ganamos todos. ¡Joder! Nos estamos animándonos a otros. ¿Qué clase de enfermedad tenemos hoy? ¡Qué dureza, tío! ¿Sabes quién lo está? ¡Hostia, hostia! ¡Choro! ¡No, nena! ¿Sabes quién falta? Que es el que siempre está metiendo Dizai y luego esconde la mano, el cabrón. ¿Tú? Digo... Después de None, después de None vas tú. ¡Mentiroso! ¡Verdadísima! Perdona, estoy aquí y no estoy metiendo Dizai ya. Ya te veo. Tres, dos, uno... ¡Yam, yam, yam! What the fuck? ¡What the fuck? ¡Venga, hombre! ¡Me salto el turbote, tío! ¡Y le doy a la F encima! ¡Me cago en la puta que parió! Estoy súper furioso con la vida. Me muero. Ya está. Y le doy a la vez otra F. Porque quiero. Me da igual. Me voy a quedar sin golpes porque me sale de ahí. ¡Hala, se acabó! Me he cabreado. Prefiero me da yo. En una. ¿Cómo lo has hecho, hijo de puta? Dándole mucho el espacio. Yo también. Y estoy haciendo senderismo por la montaña. ¡Me he cabreado, mazo, tío! Es que me ha parecido súper injusto. Todo el tilter, ¿sabes? Venga, Serpiz. ¡No, pero rebota con la piedra, cabrón! No. Estoy buscando algún hoyo. Pero me hubieras rebotado con la piedra y te hubieras ido al otro. Venga, venga. Por favor, vanéame, juego. Eh, Serpiz. ¿Hola? 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 ¿Hola, Luis? ¿Hola? ¿Serpiz? Dime, Luis. Que te ha dado un pingazo. ¿Te has quedado como parado? No. Ah, que te había dado un pingazo o algo. ¡Me ha saltado el turbo, tío! ¡No escucho! ¡Me he tocado! Venga, llegas, llegas. ¿Y ahora no tengo que ir al medio o a la bandera? Sí, sí, tío. Hay una bandera gigante. Hay una puta bandera gigante. No sé, no es un puto llavero. También hay una rampa después. Ahí, ahí, pasea, pasea. ¡Masía, masía! No, no, ya está. Arrimo de masía, masía. Pum, 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 pum. A topísimo. Bienvenido al mundo del otro lado. ¡Qué guapo! Sí, sí, lo voy a ir al final. Ah, vale, sí. Qué chulo. Puto Yozan, qué paliza lo está metiendo, eh. Yo ya estoy… ¡Oh! ¿En cero strokes? ¿Podemos hacerlo en cero strokes? Sí, esta vez es el final. No, porque le voy a dar a la F y ya te llevo dos. ¿En serio? ¡Ja, ja, 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 ja! El tío no tiene tantas detraso. Está súper tilteado. ¡Ja, ja, ja! Ni no, ni no. Por eso el mapa… De policía. Mierda, ¿cuál era la T? ¿Cuál era el de la luz? La L. Vale, le he dado la R y he vuelto atrás. ¡Ostia, un barquito! El dragón que hizo yo la L. Tu madre le embalcó. Venga, Selen, hasta luego. Tío, Selen. Eh, tranquilos, chavales. Estoy llegando. ¿Y Yozan? ¿Sigues en el barco? Sí. Yo te voy a rebotar fuera. Ya, yo a ti también. Espero que haya un barco para mí aquí y no caiga en el agua. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué si te pasa que el pal de ala F? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hombre que rompió el corazón! Efe, 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 efe y sin stroke. Venga, vamos a ver a… ¡Ja, ja, ja! A Serby. ¡Vilt and dust! No, coño, es que ya no puedo hacer nada. Señor serpiente, detengaste. No quiero. Oti, ¿en serio? ¿Era solo estarse quieto? Sí. ¡Ja, ja, ja! Los de la T? El último audio suele ser algo así. ¡Aaah! Quiero meterse la mano en los bolsillos. ¡Aaah! Quiero saltar los saltitos por el agua. Sí, tío. ¡Olé! ¡A la puta madre! Sí, sí, ¿ves? ¡Ojo, me han dado un casco de samuráis! A mí me han dado un casco de queso. A mí no me han dado nada. ¡Oh, por qué soga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me voy a echar un pis! ¡Qué guapo, tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!